Bueno, es una semana clave para la reforma tributaria. El gobierno presentó una última propuesta que busca recompensar de alguna forma el fisco 460 millones de dólares desde los sectores de mayores ingresos, es decir, en forma progresiva. Claro, por su parte sectores de la oposición han llamado a sus parlamentarios a votar en contra de la idea de legislar este proyecto. Queremos conversar de todo aquello con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumen, el que nos acompaña en Ahora Noticias Matinal. Muchísimas gracias, ministro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Tienen los votos, ministro, para mañana? Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Esto se va a votar mañana en la Comisión de Hacienda. Pero han tenido algún acercamiento, ¿no? Con los distintos... No, hemos estado trabajando ya ocho meses para aprobar la idea de legislar. Esto es importante que la gente lo sepa. Lo que estamos discutiendo en la modernización tributaria es la votación de la idea de legislar. Es decir, si el Congreso le abre la puerta a discutir este proyecto, no el detalle de los artículos, las indicaciones, que es la parte más de precisión, fine quirúrgica, sino que es la idea gruesa. Si queremos o no queremos debatir sobre un proyecto tributario que apoya a las pymes, que apoya a las regiones, que apoya a la clase media y a los adultos mayores y que busca más crecimiento y sobretoma a empleo, que es lo más importante. Ministro, ¿este proyecto simplifica el sistema, baja impuestos o no? ¿Cuál es el objetivo final del texto? Este proyecto tiene cuatro grandes objetivos. El primero es darle un alivio muy importante a las pymes. Y ahí efectivamente hay varios beneficios. Entre otros se les rebaja a las pymes, son 900.000 pymes, de 27 a 25% la tasa de impuestos. Además se les entrega contabilidad simplificada, se amplía el límite de ventas para que las pymes accedan a estos beneficios. Eso es lo primero. Lo segundo, las regiones. Se crea un aporte especial del 1% de la inversión de los proyectos que se realizan en las regiones para las regiones. Esos son 200 millones de dólares aproximadamente que le llegan directo a las regiones. Tres, hay beneficios para la clase media y para los adultos mayores. Para la clase media se extiende el límite de los beneficios para comprar vivienda hasta 3.000 UF y eso es un beneficio a la avena para la clase media, el acceso a la vivienda es lo más importante que tiene la familia. Y lo otro son los adultos mayores que se introduce una rebaja a las contribuciones de 100.000 adultos mayores. Y cuatro, perdón, lo último, es el crecimiento y el empleo. Eso es súper importante. El mundo está creciendo menos. La economía mundial tiene algunos nuborrones negros en el horizonte. Y necesitamos hacer reformas para que Chile, por sus capacidades, pueda crecer más. Y este proyecto aumenta el crecimiento y lo que es más importante... ¿Pero baja impuestos o no? Esa era la pregunta. ¿A las pymes les baja de 27 a 25%? Respondo muy preciso. Sí, es que yo le iba a preguntar. ¿No beneficia, ministro, a las grandes empresas? Porque esa ha sido finalmente una de las ideas que se instalan en relación a esta reforma tributaria a través de la reintegración del sistema. ¿Ocurre o no ocurre eso? ¿Beneficia a las grandes empresas a través de menos impuestos o no? Mira, para las pequeñas y medianas empresas se baja la tasa de impuestos de 27 a 25% para darle más facilidades. Se introduce depreciación acelerada, beneficios para la reinversión de utilidades. O sea, para 900.000 empresas que son pequeñas y medianas tienen beneficios súper importantes al punto que los 13 gremios más grandes de las pymes, que representan a 900.000 pymes, sacaron una declaración llamando a aprobar la idea de legislar. En el caso del resto de las empresas, las empresas más grandes, como se introduce la integración que es muy importante porque simplifica el sistema, el efecto de la integración es que se le baja un impuesto que es como un peaje por la semi-integración que es del 9.45%. Eso es para todas las empresas. Y las empresas grandes, que son 25.000, nosotros lo que hemos propuesto para que se mantenga la progresividad y la justicia del sistema tributario es que la menor recaudación que provoque la integración se compense o más que compense íntegramente. De hecho, solo para darle un dato, mire, esta es la propuesta que presentó ayer el Ministro de Hacienda en la Comisión. En el caso de los... y esto no afecta a las empresas por de pronto y a los contribuyentes. Y es una pequeña confusión, como dijo Oscar Landerretche, que fue presidente en el gobierno de la Presidenta de Chile, la oposición tiene una confusión porque esto afecta a contribuyentes más que empresas. Y en el caso de los contribuyentes más grandes, son 25.000, la menor recaudación son 229 millones de dólares y ayer lo que propuso el Ministro de Hacienda es compensar por 471 millones de dólares. Es decir, más que se compensa el beneficio que obtienen los sectores de mayor ingreso. En ese aspecto, porque en total se habla de 833 millones de dólares. Sí, lo que pasa es que parte de eso corresponde a acuerdos que tenemos con otros países en materia de tributación. Por lo tanto, lo que es efectivo para contribuyentes nacionales son 500 millones de dólares. Es decir, casi la totalidad de lo que significa la integración se está compensando ¿para qué? Para mantener, perdón, un principio en el que estamos todos de acuerdo, que es que se mantenga la recaudación y que se mantenga la progresividad, es decir, la justicia del sistema tributario. Pero eso es posible, Ministro, porque la verdad es que cuando uno saca cuentas, hay cuentas bien simples, la verdad es que el fisco, de todas maneras, va a tener un impacto, va a haber un impacto fiscal. Y no me parece del todo malo, digamos, entendiendo que un gobierno de derecha, aquí y en Burundí, puede proponer una reducción tributaria. Y lo conversábamos, digamos, fuera de cámara. El presidente Trump redujo el impuesto corporativo en 15 puntos. O sea, me parece que la presentación, y ahí le pregunto a usted desde el punto de vista comunicacional, ¿la presentación de la reforma no ha sido confusa? A ver, lo que pasa es que la oposición hace su pega y, por supuesto, trata muchas veces de argumentar con argumentos que no se sostienen. Y por algo, los expertos, la gente que participó en los gobiernos de la concertación, que son de oposición, expertos como los ex-ministros de Hacienda, Aninati Foxley, Omar Fan, que es del Partido Socialista, el ex-presidente Frey, Oscar Landerreche y un montón de expertos y técnicos dicen, esta reforma tiene que aprobarse la idea de legislar. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental? El crecimiento, la inversión, apoyar a las pymes, a la región, a la clase media, a los adultos mayores. Es un conjunto de objetivos que queremos equilibrar. ¿Pero ha tenido entonces, Ministro, problemas comunicacionales para instalar esas ideas que usted está mencionando? Entiendo que fue tema y era en el comité político. No, yo siento que hoy día el problema está en otra parte. Yo creo que está en la oposición. Yo creo que la oposición tiene un problema, la oposición, el problema es real. ¿El gobierno lo ha hecho todo bien en este aspecto? Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles, siempre se puede hacer mejor, pero hemos hecho todos los esfuerzos posibles y la gente está de acuerdo con darle beneficio a las pymes, a las regiones, a los adultos mayores y el crecimiento y el empleo, que es lo más importante. Como dijo el presidente Lago, lo demás es música. Yo creo que no, pero quizás se exageró, pero el crecimiento es muy importante. Y el problema hoy día está en la oposición. Porque la oposición está, lamentablemente, yo creo para Chile, en una indefinición política sobre si seguir un camino más obstruccionista, como propone el Partido Comunista y el Frente Amplio, o un camino más constructivo y republicano en busca de acuerdos, que es lo que los chilenos quieren, que es lo que proponen los sectores más moderados. ¿Y hasta cuánto, Ministro, está dispuesto a ceder el gobierno para poder lograr este acuerdo con la oposición? Mira, como toda la vida se lo saben ustedes y lo saben todas las personas. Cuando uno llega a un acuerdo en la casa, en el trabajo o en la política, igual que en la película alguien tiene que ceder. Todos tenemos que ceder. El gobierno ya ha entregado una enorme cantidad de compromisos y materias que la oposición nos pidió. Hay siete materias que nos pidió la oposición que se incorporaron al proyecto y ayer se respondieron claramente en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, rechazar la idea de legislar es incomprensible, no tiene ninguna justificación y es simplemente darle un portazo al crecimiento a las pymes, a las regiones y a los adultos mayores. ¿Qué llamado hace usted a la democracia cristiana? Porque más allá de buscar acuerdos con la oposición, esto es como los pirquineros y ustedes saben que hay dos votos de la ADC que son claves. No, definitivamente no nos interesa el pirquineo. Yo personalmente no le voy a hacer y creo que no corresponde un llamado a un partido político en particular. Lo que yo le hago es un llamado a la oposición, a que entienda que tenemos un buen proyecto, que hemos trabajado ocho meses, que hay beneficios y, perdón lo repetitivo y majadero, concretos para las 900 mil pymes que hay en Chile que están apoyando este proyecto, para 100 mil adultos mayores, para la clase media y para las regiones y la gente no va a entender que se rechace la idea de legislar porque sería puro obstruccionismo. Si se rechaza el ministro para ir... Voy al tiro a eso. El llamado a la oposición es que los sectores más moderados y más constructivos se abran a llegar a un acuerdo y que no predominen los sectores más obstruccionistas que creen que la unidad de la oposición es únicamente decirle que no a las propuestas del gobierno. Porque eso es un portazo no al gobierno, eso es un portazo a Chile. Y respecto a cuáles pasos quedan a continuación... Claro, si es que mañana se rechaza. Eso se lo vamos a contar en la próxima entrevista porque mañana esperamos que la Comisión de Hacienda prime la racionalidad, prime la responsabilidad política, piensen en Chile y aprueben la idea de legislar. Ministro Blumen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que estén bien. Que estén muy bien, buenos días.